Vamos a revisar las cifras de la pandemia esta mañana, el Ministerio de Salud ya ha dado a conocer las cifras de hoy con los 3.406 casos nuevos que se registran en las últimas 24 horas y con un nivel de positividad que hoy es levemente más baja, sabiendo que los días martes también hay una baja en general en las cifras. A nivel nacional 9,65%, aunque en la región metropolitana se mantienen 12,35. En comparación al martes de la semana pasada, martes 24 de mayo, hay un aumento pero más leve de 10%, eran 3.179 casos, mientras que en comparación al 17 de mayo, dos semanas atrás, estamos hablando de un crecimiento cercano a los 1.200 casos, casi 50% de aumento. Pero quizás estamos viendo una de las primeras señales de cierta estabilización en el aumento de la velocidad de crecimiento de los casos de acuerdo a lo que ha ocurrido respecto a una semana atrás. El número de casos activos sube evidentemente del martes pasado que teníamos 22.978, pasamos a 29.220 al día de hoy. Vamos a revisar las camas que están disponibles, las camas críticas a nivel nacional, 335, porque esto siempre también va acompañado con las personas que están hospitalizadas. Y eso es lo que reporta todos los días el Ministerio de Salud, las personas que se agravan son menos que en semanas anteriores, aunque eso sí, hay este desfase que se refleja también en la cifra, por ejemplo, de los casos en las últimas 24 horas. Y mañana seguramente van a ir aumentando. El número de fallecidos hoy suman 5 personas. Así entonces el balance del día de hoy con los datos más importantes de este martes 31 de mayo, un cuadro que en general mantiene la tendencia de crecimiento. Veremos si es que se ratifica una velocidad menor en los próximos días. Ojo con la positividad en todo caso, porque acá en la metropolitana está 12,35%, pero en O'Higgins llega al 20,51%, son niveles muy altos. Como decíamos, hay varias zonas, sobre todo acá en la parte central de nuestro país, con niveles que están muy por sobre el promedio a nivel nacional. Ojo con la positividad en todo caso, con niveles que están muy por sobre el promedio a nivel nacional.